Música Mis escuelas son de patas Y mis sillas de montar Y mis sillas de montar Mis escuelas son de patas Vale como ella en la gata Sé bien que quieres tomar Son a poco de corbata Y no vengo a ramonear Y no vengo a ramonear Y no vengo a ramonear